Muy buenas noches. La canción que voy a interpretar a continuación se llama Estos celos del gran compositor Joan Sebastián, cuyo nombre de pila no era Joan Sebastián, ese era su nombre artístico, su nombre de pila era José Manuel Figueroa. Tuvo pues la dicha de tener, de poder llevar a cabo las dos ramas, la rama de compositor y la rama de cantante porque tenía una voz espléndida, una voz bien bonita y se especializó en música ranchera, música de jaripeo, tan es así que a él lo apodaban el rey del jaripeo. Tiene muchísimas canciones muy bonitas y una de ellas es precisamente esta que voy a interpretar. Tuvo ocho hijos, nació en el año de 1951 y murió en el año de 2015. Tuvo ocho hijos, dos de ellos le siguen los pasos en la cantada. Espero que les guste esta canción. También es un éxito que en la voz de Vicente Fernández tuvo mucho éxito también. Espero les guste. Suscríbanse a mi canal y denle un ok a la canción. Gracias. 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 Gracias.